antes uno en venezuela decía llegó el viernes viernes algunos decían por allí viernes de aroma viernes en alemania creo que es el jueves de la bandera una cosa así antes también uno llegaba el jueves y decía el viernes el viernes siempre era y siempre aparecen los videitos hoy es viernes y el cuerpo lo sabe bueno la noticia las noticias que hoy por supuesto ocupan el vamos a decir el escenario fundamental en venezuela tiene que ver con la muerte muy sentida de monseñor urosa sabino falleció después de un largo mes de convalescencia falleció de covid tenía apenas 79 años de edad y miren me pega ese año esos años porque de esa edad murió mi padre de 79 años de edad 78 dicen mi hermano pero para mí eran 79 porque ya había cumplido los 78 tenía más de 78 años bueno monseñor urosa sabino un hombre que deja una huella su postura inflexible desde el punto de vista de lo que debe hacer una iglesia de jesucristo ante en la represión ante la tiranía ante el régimen monseñor creo que fue el quinto cardenal de venezuela de caracas en valencia también es muy recordado bueno donde quiera que usted esté monseñor pues por supuesto desde acá siempre lo recordaremos así comenzamos además en paralelo a la muerte de monseñor otra cosa que es noticia el inicio del diálogo o el reinicio del diálogo en méxico van a estar desde hoy hasta el domingo no sabemos qué va a pasar porque la llamada oposición que tengo mi duda y el régimen tienen dos posturas uno dice una cosa otro dice otra veremos hoy cuando se produzca el encuentro qué ocurre allí van a estar hasta el día domingo y el país está en medio de esas situaciones no obstante el diálogo de méxico las inhabilitaciones no cesan richard mardo en maracay él había renunciado a la candidatura a la gobernación todavía no se sabe de la llamada mesa de la unidad o plataforma unitaria todavía no se sabe quién es el candidato en aragua se había dicho que richard mardo iba para maracay pero ahora le dicen en el cne que no se puede inscribir eso confirma lo que dijimos aquí hay inhabilitaciones que engavetaron y otras que desengavetaron richard mardo la desengavetaron pablo pérez la desengavetaron daniel ceballos la desengavetaron la de tomás guanipa julio montoya y etcétera las engavetaron porque repito hoy la declaración ayer del procurador también nos da la razón sobre estas dos inhabilitaciones que siguen vigentes solamente que es el arreglo político por debajo de la mesa pero todo se sabe entre la mesa de la unidad mal llamada oposición porque realmente para mí ese eje 4 esa mesa de la unidad es apenas una minúscula parte de una parte de la oposición y el régimen que le sabe sacar provecho a todo